El presupuesto de estas obras ha sido de 140.000 euros. El alcalde ha señalado que no solo sirven para la mejora de las infraestructuras existentes en los barrios altos, sino que son actuaciones sociales de formación y promoción del empleo. En ellas han participado 24 personas, entre estudiantes del programa de garantía social, trabajadores del plan para la contratación de desempleados de larga duración del Servicio Regional de Empleo y alumnos de albañilería, cerrajería, electricidad y pintura del taller de empleo URBE. En el parque infantil, ubicado entre las calles San Jorge, Mayor de San Juan y Moriscos, se han instalado juegos para los más pequeños. Se han plantado árboles y colocado bancos y farolas. También se ha jardinado el entorno del porche de San Antonio, una superficie de 380 metros cuadrados donde se han plantado árboles y plantas trepadras. Satisfecho porque supone dos cuestiones, ¿no? Seguir actuando en los barrios altos. En esta ocasión le ha tocado al barrio de San Juan, próximamente será en San Pedro, en Santa María también hay proyectos, así como en los barrios altos del barrio de San Cristóbal. Hoy, como digo, toca en el barrio de San Juan. Y, como digo, seguimos actuando en los barrios altos, mejorando el entorno de estos barrios tan necesitados de actuaciones. Y, además, también se realiza una actuación de tipo social muy acusada. Téngase en cuenta que aquí han intervenido 24 personas, 24 trabajadores, que vienen de garantía social, de parados de larga duración y, además, de alumnos de la escuela-taller de muy diversas materias.